Y tenemos que agradecer al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba, que nos han ayudado con especialistas. Tenemos 900 especialistas de Cuba que están trabajando en la Sierra de Nayarit, que están trabajando en Zacatecas, en Presnillo, que están trabajando en los lugares más apartados. 900. Porque no es fácil, no se tienen muchos especialistas. Y que vaya un especialista a un hospital rural. Y tienen razón, porque ya tienen a sus hijos que tienen que ir a la escuela.